Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Gont, soy de Buenos Aires, Argentina. Y esta presentación va a ser sobre la plaga de los identificadores numéricos temporales predecibles. Aclaración importante, obviamente soy el presentador de esta ponencia, soy quien está acá arriba hablando, pero los materiales que voy a discutir, los documentos a los que voy a hacer referencia, son el resultado del trabajo que he hecho con Iván Arce. Iván Arce también es de Argentina. Quienes estén en el ámbito de seguridad seguramente lo conozcan a él. Yo era adolescente, no había salido del secundario y él ya tenía toda una trayectoria, así que para mí fue un placer y un honor poder hacer este trabajo con él. La presentación es entonces la plaga de los identificadores numéricos temporales predecibles. Entonces, la primera cuestión o la primera pregunta que le puede surgir es, bueno, ¿qué diablos es eso? Suena un nombre raro que a veces los documentos formales tienen que tener ese tipo de definición. Esta es básicamente la definición formal que hicimos nosotros, que terminó plasmada en un RFC. Básicamente son objetos que nos permiten identificar partes de un protocolo, elementos de un protocolo. Y nos permiten distinguir esa porción del protocolo, ese objeto de un protocolo, de otros elementos del mismo protocolo. Esto es mucho más fácil de verlo si uno les menciona ejemplos. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de identificadores numéricos temporales? Bueno, pueden ser los números de secuencia inicial de TCP, por ejemplo. Los fragment ID que pueden tener tanto en el caso de IPv4 como en el caso de IPv6. Otros ejemplos es el DNS ID, o a veces se le llama transaction ID, que es un valor que se utiliza como para machear preguntas con respuestas en el DNS, o para ayudar a machear preguntas con respuestas en el DNS. Otros casos pueden ser los identificadores de interfaz, en el caso de IPv6, y así sucesivamente. ¿Qué no son identificadores numéricos temporales? Cosas tales como valores de protocolos especificados por el IANA, que son fijos, eso no es temporal. Todo valor, así que vaya cambiando con el tiempo, que pueda cambiar con el tiempo, a esos identificadores nos referimos. ¿Cuál es el problema con estos identificadores numéricos temporales? Es que si uno mira a lo que ha pasado en los últimos 40 años, mucho de lo que se ha hecho en esta materia ha sido malo, se ha hecho mal. Y yo hice una... Y uno puede preguntarse, bueno, ¿a qué te referís con mal? Bueno, mal quiere decir que cuando uno selecciona estos valores de forma incorrecta, desde el punto de vista de seguridad, sería de forma predecible, innecesariamente, cuando estos valores tienen patrones que no deberían tener, eso lleva a problemas de seguridad y o de privacidad. Cuando uno menciona y dice, bueno, esto se hizo mal los últimos 40 años, la reacción normal sería, no, no puede ser que 40 años haya hecho algo mal. Y yo lo que hice fue preparar una línea de tiempo, no pretende ser exhaustiva, sino que intenta en los últimos 40 años mostrarles trabajo que se ha hecho en el área de lo que son identificadores temporales de distintos protocolos, hechos por distintas gentes, en algunos casos de distintas implementaciones también, para que vean un poco cómo nos hemos golpeado la cabeza con la misma cuestión un montón de veces. Tal vez de los primeros ejemplos, al menos de los que yo pude encontrar, tienen el caso en el año 85, hubo un paper de Robert Morris sobre los problemas de utilizar ISNs predecibles. Básicamente lo que esta persona decía es que todas las implementaciones de TCP utilizaban ISNs predecibles y gracias a eso vos podías espufear conexiones, crear conexiones entre dos sistemas, pese a que ni siquiera estabas en el camino de las dos conexiones. Como otros eventos que han pasado, esto de vuelta no es exhaustivo, en el año 95 ese mismo problema que se había discutido 10 años atrás se explotó en la realidad, esto algunos lo pueden conocer como el ataque de Kevin Mitnick, porque explotó esa vulnerabilidad que se había discutido 10 años atrás. En el año 96, la gente de OpenBSD, que en general fueron pioneros en al menos parchear muchas de estas cuestiones, ellos comenzaron a implementar lo que es aleatorización de los puertos de transporte, los puertos efímeros, si así se quiere. ¿Qué cosas más tenemos? Año 96 hubo un trabajo de Salvatore de San Filipo, él discutió los problemas o explicó los problemas de utilizar fragment IDs predecibles. ¿Qué más tenemos por ahí? Año 2001, Thomas Narten con otros autores discutieron problemas en lo que tiene que ver con los identificadores de interfaz de IP versión 6, los problemas de privacidad que había. Año 2001, estamos hablando de 15 años después, continuaban los problemas con los números de secuencia TCP y ahí pueden continuar. Problemas, no sé, el caso por ahí, uno de los más icónicos, deben recordar año 2008, el famoso ataque Kaminsky, con el nombre que lo quieran o que lo conozcan, eran ataques contra el DNS, que más allá de un montón de otras soluciones, o si se quieren mejores o más formales o más correctas, al menos en aquel momento se dependía, ese ataque dependía de o explotaba identificadores numéricos predecibles como los números de puerto, el DNS ID y otra cantidad de ellos. Así continuamos en el tiempo, fíjense que yo hice bastante trabajo, por ejemplo, en identificadores de distintos protocolos, hasta que finalmente en el año 2023 fue cuando tuvimos la primera recomendación general en lo que a especificaciones se refiere, al menos en el ámbito de IETF. Esto intenta ilustrar básicamente cuál es el problema y ver de manera simple que en 40 años este mismo problema iba apareciendo en distintos protocolos, en distintos casos, pero la cuestión de fondo era básicamente la misma. Dada esta cuestión, básicamente nos juntamos con Iván Arce, tanto él como yo habíamos trabajado en este área, pero solucionando problemas en protocolos específicos. Ahí tienen algún o parte del trabajo que yo hice en este área en particular, que fueron parches a especificaciones, básicamente para arreglar el problema, pero todo era algo como reactivo. Una implementación o una especificación con problemas, veníamos atrás con la solución. Y lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, dos cosas, elementalmente. Es la primera, ¿por qué es que durante tanto tiempo este tipo de cuestión afectó a tantos tipos de identificadores de distintos protocolos, tanto especificaciones como implementaciones? Y después la otra pregunta es si había algo que nosotros podíamos hacer de manera proactiva, si se quiere, para evitar que no trabajar en parchear el problema cuando el problema ya estaba, sino cortar el problema de cuajo, si así se quiere. Que no apareciera el problema ni en implementaciones ni en especificaciones. Ese fue un poco el camino que nos propusimos. La primera de las cuestiones, como para entender nosotros o intentar entender nosotros mejor el problema, si así se quiere, fue intentar analizar la causa de raíz. ¿Por qué es que el mismo problema afectó tantas implementaciones o especificaciones? Nosotros, básicamente, lo que identificamos, nuestra conclusión, fue que el principal problema estaba en tres áreas. La primera es que cuando uno miraba las especificaciones de distintos protocolos, las propiedades de estos identificadores, es decir, con qué cosas tenían que cumplir, no estaban de manera clara especificadas. Esto voy a ir un poquito más en detalle después. La segunda es que tenían muchas especificaciones que la propia especificación recomendaba algoritmos incorrectos. Entonces, si alguien tenía compliance completo con la especificación, ya hacía las cosas mal por seguir el advice que tenían en la especificación. O en otros casos, podía darse el caso que la especificación no recomendaba ningún algoritmo y eso quedaba liberado al desarrollador que hacía la implementación del protocolo. Y después, como pasa muchas veces, después tenían casos donde había implementaciones que hacían lo que querían. Básicamente, con o sin guía en los estándares correspondientes. Entonces, yendo un poquito más en detalle y entrando un poquito más en la parte técnica de estos identificadores, como el nombre indica, son identificadores numéricos. Es algún número que identifica alguna parte del protocolo. Ahora, ¿alguien se puede hacer la pregunta? Bueno, ¿ese número puede ser cualquier cosa? ¿Meto cualquier cosa y funciona? No. De acuerdo al protocolo y de acuerdo al objeto que están identificando, esos números tienen que tener algún tipo de propiedad. Una de las propiedades, por ejemplo, es que el valor sea único. Es decir, seleccionás el valor, tenés que apuntar a que el valor sea único. Otra de los posibles requisitos de interoperabilidad es que sea monotónicamente creciente. Esta es una manera más compleja de decir un valor que crece sucesivamente, no necesariamente una función lineal, pero un valor que va creciendo. Puede cambiar la pendiente, pero va creciendo. Otra de los posibles requerimientos de interoperabilidad puede ser que sea un valor que sea único y estable en un determinado contexto. El ejemplo acá sería, por ejemplo, cuando uno va a configurar una dirección IP por Slack. Hay un router anunciando un prefijo para esta red y uno tiene que seleccionar el identificador de interfaz. Ahí uno podría decir que quisiera que el identificador de interfaz sea estable dentro de esa red. Quiere decir, cada vez que conecta un sistema a la red, configura siempre la misma dirección. De hecho, es hoy en día como funciona Slack. Entonces, tenemos al principio los requerimientos de seguridad y después viene la pregunta obvia. Bueno, y si no cumplo con eso, ¿qué pasa? Ahí lo que nosotros hicimos fue básicamente definir dos tipos de severidad de fallo. Algo que llamamos soft failure y hard failure. La idea es simple. En los casos en que hablamos de soft failure, quiere decir que si por algún motivo no cumplís con el requisito, la cosa no va tan mal. Quiere decir, arreglar el problema es barato. Y barato quiere decir que, por ejemplo, no se afecta la performance del protocolo. El problema se puede reparar en un tiempo reducido. Y no algo que decís, no, mira, por generar un ID de forma incorrecta, el protocolo se rompió por 30 minutos. Y lo que uno encuentra en las especificaciones, diría que en todas, es que cuando tienen la especificación de los identificadores, no se especifica esto. Entonces, tenés un ID, por ahí podés asumir o adivinar qué propiedades tiene que tener, pero no está formalmente especificado. Entonces, todo queda liberado al tipo que lo termina implementando. No se lo puede culpar tampoco. Y si no tenés, obviamente, definidas estas cosas, también no tenés mucho criterio para decidir qué algoritmo vas a utilizar. Es bueno el algoritmo, es el mejor que podrías utilizar, y no sabés porque en realidad tampoco sabés el problema que tenés que solucionar. La segunda de las cuestiones, yo mencionaba problemas en las propias especificaciones. Bueno, si uno va a casi todas las especificaciones clásicas, muchas de estas tuvieron revisiones después, o todas, casi salvo el 791. En todas ellas, básicamente, se recomiendan algoritmos incorrectos, o algoritmos que tienen problemas de seguridad y o privacidad. En el caso de IPv4, por ejemplo, recomiendan utilizar un contador para el Fragment ID. El RFC2460, la especificación anterior de IPv6, recomendaba un contador para el Fragment ID también. 793, la especificación de TCP, recomendaba básicamente un contador con un timer para seleccionar los números de secuencia inicial. O sea, la propia especificación te dice que seleccionen los números de una manera incorrecta. Después, obviamente, tienen especificaciones en las cuales no recomiendan un algoritmo malo, pero tampoco recomiendan nada. Entonces, el tipo que va a implementar, obviamente, no se va a romper la cabeza diciendo paremos, analicemos la historia, la gente lo ha hecho mal, pensemos que algoritmos usamos. Usan algo que el protocolo funciona y en muchos casos, digamos, funciona o puede interoperar, pero el precio que pagan es problemas de seguridad y o privacidad. Y la última de las cuestiones que yo mencionaba, bueno, hay implementaciones que hacen lo que quieren. Entonces, uno puede poner en la norma algo y lo hago lo que quiero igual, así que no. En algunos casos es porque sí, después también tienen casos en los cuales por ahí la especificación original tenía problemas y solamente una revisión posterior o algún tipo de especificación posterior arreglaba esos problemas. Entonces, no es que necesariamente ignoraron la recomendación, sino si así se quieren, es que todavía no hicieron catch up con los updates más recientes. Entonces, bien, obviamente esto era un poco entender el problema, lo que seguía es intentar hacer algo para solucionarlo, el problema. Y lo que se nos ocurrió a nosotros es básicamente categorizar todos los identificadores numéricos temporales que conocíamos y ver si podíamos básicamente generar algún grupo de categorías que los incluía todos, ¿sí? Era un ejercicio, ¿no? Si de vuelta, si aparecía un identificador nuevo que en nuestra taxonomía no se aplicaba, había que cambiar algo. Por el momento funcionó. Y la idea básica era la siguiente. Si nosotros podíamos básicamente categorizar todos los tipos de identificadores de la mayoría de los protocolos en un grupo reducido de categorías, la idea era para cada categoría generar un algoritmo bueno, o bueno para nosotros al menos, y recomendar esos algoritmos para esos tipos de identificadores. La taxonomía se la puede resumir en esto. Lo que definimos son cuatro categorías diferentes. De vuelta acá es la combinación de requisitos de interoperabilidad con la severidad del fallo asociada. Por ejemplo, categoría 1, los identificadores tienen que ser únicos y el tipo de fallo es soft. Quiere decir que si por algún motivo elegís un valor que ya estaba en uso, no hay problema, no hay demasiado problema. Categoría 2, tienen que ser únicos, pero ahí el tipo de fallo es hard. O sea, no podés fallar en elegir el ID porque si no el protocolo se rompe de alguna manera. El tercero son valores que tienen que ser únicos, pero estables en un determinado contexto. Y el último, categoría 4, son valores monotónicamente crecientes para un contexto determinado. Lo que hicimos, lo que pueden ver en la columna de la derecha, son básicamente los IDs que nosotros creemos que caen en cada una de esas categorías. Por ejemplo, para el primer caso, tienen el flow level y el DNS ID que tienen que ser únicos, pero si se repiten, no hay demasiado problema. Y lo mismo se aplica para los restantes. La siguiente cosa era decir, bueno, tenemos cuatro categorías, intentemos proponer un algoritmo bueno o más o menos bueno para cada una de ellas. Y los algoritmos son súper simples, la verdad. El primero, yo puse en todos los casos como el diagrama de flujo, si así se quiere, que es como lo van a encontrar en una implementación. Y a la derecha es hablando mal y pronto que estamos haciendo. Entonces, en el primero de los casos, cuando tienen un valor único, pero sí hay colisiones, es decir, si reeligen un mismo valor, no hay problema. Básicamente lo que hacen es seleccionar un valor aleatorio, random, y si llegaran a encontrar localmente, de acuerdo al protocolo, a veces eso se puede chequear localmente, si ese valor estuviera en uso, lo que hacen es elegir el siguiente valor disponible. Bien, este es súper utilizado, digamos, las primeras implementaciones, por ejemplo, de randomización de puertos, es esto, básicamente. Y hoy día creo que en FreeBSD y en muchos de ellos tienen exactamente esto. La segunda de las categorías, decíamos que necesitamos que los valores sean únicos, pero ahí el fallo es grave. No puedo apostar a las probabilidades, porque random puede ser diferente, pero también puede ser el mismo que elegí recién. Entonces, esto lo voy a patear la pelota un poquito para adelante. Lo que vamos a hacer es utilizar los mismos algoritmos que utilizamos para valores monotónicamente crecientes. ¿Cuál es la idea? Que si yo utilizo valores que son subsiguientes, o sea, hago, si se quiere una función lineal con un offset aleatorio, el offset es aleatorio, la pendiente no, entonces, básicamente, la frecuencia de reuso de estos valores va a ser menor. Es, depende como todo, ¿no? Depende de una cantidad de cosas, pero en general es así. Entonces, estos algoritmos los vamos a ver dos algoritmos más adelante. El siguiente, categoría 3, era valor único estable en un determinado contexto. Esto es como se hace Slack hoy en día, básicamente. Si uno conecta una workstation de los últimos 10 años, más o menos, es el algoritmo que utilizan, donde palabras más, palabras menos, lo que se hace es computar un hash, una función de hashing segura, obviamente, sobre algo que es un contexto, un counter y una llave secreta. La llave secreta, obviamente, es lo que es. El contador es, si yo llegara a encontrar una colisión, si el valor estuviera en uso, ¿cómo hago para solucionar la cuestión? Es decir, incremento el contador, entonces puedo seleccionar un valor diferente. Y el contexto es el contexto en el cual ese valor es constante. Para el caso de Slack, que sería el ejemplo más fácil, si yo quiero configurar identificadores de interfaz, ahí el contexto sería, por ejemplo, el prefijo de autoconfiguración de Slack. El prefijo, el barra 64 que me está anunciando el router local. ¿Bien? Entonces, estos son valores únicos y estables en un determinado contexto. ¿Qué es el contexto? Depende del uso. En el caso de Slack, el contexto puede ser, por ejemplo, el prefijo de autoconfiguración. Y la última categoría que mencionaba yo antes son valores monotónicamente crecientes. Yo les decía que se trata de un offset que es aleatorio con una función lineal. Y la expresión es en esencia esto. Computan un hash sobre un contexto, la idea de contexto es lo mismo que antes, y una llave secreta. Eso me va a dar un valor que, por razones obvias, mientras que el contexto sea el mismo, el resultado del hash va a ser el mismo. Y después tengo un contador que es lo que me da la línea, si así se quiere. Acá puse contador para simplificar la cuestión, pero no tiene que ser literalmente un contador uno, uno, uno y uno así. De hecho, lo que uno haría normalmente es de mínima incrementar un valor aleatorio. De vuelta, cuanto más podamos alejarnos de lo predecible, si no es necesario, nos alejamos. Entonces, está toda cosa como incrementos constantes y demás. No es el camino que queremos seguir, pero acá era para simplificar un poco. Bien, esto es un poco, si se quiere, la sustancia técnica de la cuestión. Que yo, si tienen la pregunta, ¿cómo diablos puede ser que tuvimos 40 años con esto? Yo me hago la misma pregunta, básicamente. Creo que no se hizo, se solucionaron los problemas en casos específicos y nunca se intentó, si se quiere, solucionarlo de cuajo, pero tampoco es la gran ciencia esta cuestión. Lo que sigue es un poquito qué hicimos nosotros, porque uno puede tener una solución técnica, si se quiere, en el escritorio, pero para que esa solución técnica tenga un cambio en la realidad, uno tiene que llevarla y proponerla al lugar que corresponde, básicamente. En este caso, el lugar que corresponde es IETF y la IRTF. ¿Qué hicimos en resumen? Primero publicamos un documento, que es el primero que tiene el listado ahí, que en esencia tiene todo lo que yo describí en esta presentación, básicamente. Cuestiones procedurales del IETF, ahí se decidió que el documento se partiera en tres partes. Entonces, tuvimos el primer documento que tiene el timeline, ese terminó siendo el RFC 9414, que lo publicó el IRTF, por Research, el RFC 9415, que es el documento que contiene la taxonomía con los algoritmos, pero hasta ahí eran investigación, si así se quiere. No había nada que forzara a los autores de especificaciones a hacer algo distinto. Y ahí es donde entra el 9416, que es el que más nos costó, básicamente. No por la complejidad, sino por vaya a saber uno qué. ¿Qué hace el RFC 9416, que es de alguna manera el único que no mencioné? Primer cuestión, que creo que es importante, actualiza el RFC 3552. Y uno dice, bueno, ¿qué diablos es el RFC 3552? Es el documento que da las recomendaciones de cómo se escriben las consideraciones de seguridad en protocolos de Internet. Cómo se hace el análisis de seguridad. Se publicó hace como 20 años, había recibido un único update. Nosotros hicimos el segundo update, y no sé si habla bien de nosotros o mal del resto, probablemente un poco de las dos cosas, pero es eso. Entonces, eso creo que fue un paso importante. Y concretamente, ¿cuáles son los requisitos que introduce? Primero, que si uno tiene una especificación de un protocolo que utilice identificadores numéricos temporales, tiene que especificar claramente las propiedades de interoperabilidad. ¿Qué propiedades tiene que seguir ese identificador? ¿Y cuál es la severidad del fallo si no se cumple? Hay que hacer un análisis de vulnerabilidad de estos identificadores. Bueno, si son predecibles, ¿qué problema pasa? ¿Qué podría ganar el atacante? La tercera, obvia, salvo que tengas una buena razón, no hay que usar valores predecibles. O sea, todos estos problemas es justamente por usar valores predecibles. La cuarta, por ahí, es que toda especificación tiene que recomendar un algoritmo para generarlos. Después el desarrollador puede hacer algo mejor si quiere, pero tiene que haber un por default hace esto que sabemos que es lo suficientemente bueno. Y la última de las cuestiones es que inclusive aquellos protocolos que utilizan técnicas criptográficas para determinadas cosas tienen que tener en consideración estas cuestiones. Hay un poco la nota, muchas de estas cuestiones siempre tienen un trasfondo si se quiere histórico o político. Palabras más, palabras menos. En el mismo momento que nosotros estábamos trabajando en esto, YETF estaba trabajando en Quick. Quick en realidad no lo hizo YETF, pero YETF lo adoptó. Entonces era el protocolo que no se podía tocar. Y Quick hacía las cosas mal con los identificadores. Entonces era, no, esto nosotros no vamos a cambiar nada. Entonces la mano fue que originalmente decían, no, pero si nosotros estamos utilizando técnicas criptográficas, esto no deberíamos utilizarlo. Entonces, parte de la pelea fue eso. Entonces, el último ballot que tiene ahí, por más simple que es, tuvo su trabajo detrás. Conclusiones. Llegando al final, básicamente los identificadores numéricos temporales predecibles han plagado tanto especificaciones como implementaciones durante más de 40 años, literalmente. Este fue el esfuerzo o la tarea que hicimos nosotros para intentar solucionar este problema de cuajo en vez de tener que asegurarnos de sentencia para seguir parcheando protocolo durante los próximos 40 años. Y la idea es que justamente el trabajo no era simplemente publicar un documento, sino introducir requisitos para que próximas o futuras especificaciones estén forzadas a hacer las cosas bien en este aspecto. ¿Preguntas? Tenemos espacio para un par de preguntas para Fernando. ¿Alguien? Me voy a matar con esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí está Pablo. Bueno, Pablo de Uruguay. Tipo cosas administrativas, ¿no? O sea, ustedes esperan que a futuro esto sea seguido en especificaciones como Quick o otras, ¿no? Eso hay una forma de medirlo, de cómo funciona eso en el ITF. ¿Se dan peleas puntuales en cada caso o ya lo toman? Ya está esta RFC, hay que seguirla. ¿Cómo funciona eso? Esa es una pregunta. Y después, ¿qué pasa para atrás? Lo futuro está claro, hay una recomendación, pero ¿qué se esperaría? ¿Updates de N protocolos que funcionaron mal o no va a cambiar mucha cosa y va a seguir parcheándose en forma independiente, digamos? Bueno, la pregunta es buenísima. Lo que te respondería, mi respuesta más honesta sería cuando vos trabajás en estandarización, eso involucra gente. Y cuando vos metés en cualquier ecuación gente, ¿qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa, básicamente. ¿Qué herramienta te da esto, por ejemplo? ¿Qué herramienta creo que da esto es lo siguiente? Suponete que alguien va a estandarizar un nuevo protocolo y por motivo A o B hace las cosas mal. Ninguna de las personas que debería corregir eso lo hace. Vos como participante individual podrías agarrar, señalar el estándar y decir, mirá, acá tenés una norma con la que no estás cumpliendo. Esto es, palabra más palabra menos, como una ley. Vos me decís, nosotros no somos el mejor ejemplo para eso, pero cuando vos tenés una ley, vos me decís, ¿las leyes se cumplen siempre? No. Pero si hay alguien que quiere hacer las cosas bien, tiene un instrumento para señalar, para enderezar la cuestión. Termina dependiendo de la gente esto. Esto es un, por ejemplo, el día de mañana YETF tiene, por ejemplo, un área de seguridad. Tanto el ID, el director de área de seguridad, también tiene como, y ahora se me fue, un comité de revisión de seguridad. Yo, si estoy en el comité de seguridad y vos me traés una especificación a revisar que tiene los ID mal, directamente te paso el RFC 9416 y te digo, mirá, esto está mal, tenés que hacer esto. También podría no hacer nada y callarme. Pero digo, esto es una herramienta. Si termina solucionando o no las cuestiones y depende de cómo se le aplique. La otra cuestión, que es buena también la que vos planteás, decís, bueno, esto a futuro, ponele que se haga bien, a futuro se hacen las cosas bien. ¿Qué pasa para atrás? Ahí aplicaría un poco la misma cosa. Si vos encontrás algún protocolo, me ha pasado a mí, que hace las cosas mal en materia de estos identificadores, vos sin una norma de estas, es vos contra la corriente. El esfuerzo que te lleva es mucho mayor. Si vos tenés una norma que es un estándar, como es el 9416, y alguien quiere decir, no, no, mira, este protocolo está así, pero para nosotros está bien, no lo vamos a solucionar, tiene el camino bastante más difícil. ¿Es garantía? No, no es garantía que se vayan a hacer las cosas bien. Sí proporciono una herramienta para aquellos que quieren hacer las cosas bien, digamos. ¿Y ustedes, como parte de ese análisis, tienen pensado proponer cambios en algún caso concreto? Sí, en realidad, no sé cómo diablos hago acá, bueno, en una diapositiva atrás, yo antes de hacer este trabajo, publiqué como eran como ocho RFCs, por ejemplo, arreglé los números de secuencia TCP, los puertos de transporte, TCP, UDP y demás, el puerto de NTP, los identificadores de interfaz en IPv6, eso cambié todas las normas de esos protocolos. Lo que pasa que fue, cada uno de esos cambios, era con cada grupo distinto que por ahí no estaban al tanto de la historia de estas cuestiones, entonces requirió mucha más energía. La idea sería que con esto sería mucho más fácil arreglar aquellos protocolos que queden con problemas de esta cuestión. Bárbaro. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias a Pablo por sus preguntas y bueno, muchas gracias a Fernando por su presentación. Gracias. 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 Gracias.